Muy buenas a todos, soy Charlyman, bienvenidos al canal de InsertCoinTV. Hoy os vengo a traer una guía del League of Legends del LoL sobre cómo subir elo. Hace poco que reiniciaron el elo y sé que muchos no estáis contentos con vuestras partidas de posicionamiento, puesto que os han puesto en un elo inferior al que teníais. Con estas guías lo que quiero ayudar es que estéis en el elo que os corresponda, incluso que mejoréis para poder subir el máximo elo posible y llegar lo más lejos posible. Voy a dividir estas guías en tres tomos, por así decirlo, una serie de tres vídeos, en el que os hablaré de las mecánicas, de la mentalidad y, para empezar, en este primer vídeo voy a hablar del conocimiento del juego. El League of Legends es un juego en el que no todo es mecánicas, no todo es matar al enemigo, pero tienes que tener un conocimiento del juego, tiene muchas cosas, desde el tema de builds, rotaciones, etcétera, etcétera. Y tienes que saber mucho, mucho del juego, requiere muchas horas, requiere prestar atención a todo y es un tema muy importante que se utiliza bastante poco. Voy a empezar hablando de la tabla de oro y de las prioridades. Esto es muy importante porque, sobre todo en elo bajo, la gente se centra mucho en matar. En el LoL no ganas cuando matas un número de veces, en el LoL ganas cuando tiras el nexo. Eso es algo muy importante y hay que saber cómo snubolear la partida y cómo terminarla, no solo matar. Hay distintas formas de conseguir oro. Se consigue oro de forma pasiva, se consigue oro a través de habilidades, se consigue oro a través de objetos, pero las formas más eficientes o que más oro te dan son las siguientes. Asesinato y asistencias contra campeones. Como todos sabéis, cuando tú matas a un campeón enemigo en el LoL, te dan oro. El oro asociado al asesinato de un campeón se determina por los asesinatos que ha acumulado ese campeón o cuántas veces ha muerto seguidas. El oro que te puede dar ese campeón varía desde 15 hasta 500 de oro. 15 obviamente si tiene una racha de que lo han matado mucho, 500 si lleva una racha de haber matado él mucho. El que las hitea al campeón, el que lo mata, recibe el 100% del valor de la recompensa. Luego un 50% de ese valor, en el caso de 500-250, o en el caso de 15-7, lo consiguen las asistencias. Se divide entre los que asisten. Las asistencias son para los campeones que hayan hecho daño a ese campeón o que hayan bufado o curado al campeón que ha conseguido matarlo, que hayan participado de alguna forma en el asesinato en esos últimos 10 segundos. Si ha asistido uno, se llevará el 100% de esa mitad de recompensa. Si participan cinco, se divide entre los cinco. Bueno, cuatro en este caso. Luego también se consigue oro destruyendo estructuras. Siempre que destruyes una torre enemiga, el equipo recibe entre 100 y 175 de oro global. O sea, aunque no estén en el sitio, cada miembro del equipo recibe ese oro. Según sea torre exterior, torre de inhibidor o torre de nexo. Los miembros que contribuyen a la destrucción de la torre ganan entre 0 y 150 de oro adicional, también dependiendo de la torre. En el caso de las torres de nexo te dan 0 de oro. En el caso de las torres exteriores te dan 150 de oro adicional. Destruir un inhibidor o el nexo enemigo otorga 50 de oro. En el caso del nexo da igual. En el caso del inhibidor importa poco, importa otras cosas. Respecto a las estructuras, no solo te dan un beneficio en cuanto a oro, un beneficio económico. Te dan también un beneficio en cuanto a control de mapa. Cuando tú destruyes una torreta, por ejemplo la torreta de mid, te da mucho control de la jungla enemiga. O la torreta de bot, les estás quitando visión, les estás quitando protección. Estás obligando a echar atrás al equipo para que estén seguros. Ya no tienen una torre tan cerca para protegerse. En el caso de los inhibidores, lo que te dan es una presión en el mapa. Cuando tú tiras un inhibidor, se generan supersúbditos. Unos súbditos más grandes y más fuertes que se añaden a la oleada de esa línea. Y que te pusean la línea constantemente. Lo que hace que el equipo enemigo va a tener que acabar defendiendo esa línea. Alguien del equipo. Porque si no, no van a poder parar el puseo y vas a acabar ganando la partida. Los super minions pueden ganar la partida. Entonces, lo que te da es una ventaja muy grande en el mapa. Al tener una persona defendiendo esa línea 100%, tú puedes rotar a otras. Tú puedes conseguir objetivos con mayor facilidad. Como os he dicho, no son beneficios económicos. No es oro directo. No es oro que vayas a aplicar en tus objetos, en tus compras para ser más fuerte. Pero te van a dar una ventaja estratégica en todo el mapa. Que va a ayudarte a esnubolear la partida. Cosa muy importante en el log. Pero tú cuando tienes una ventaja, tienes que aprovecharla y exprimirla para conseguir más. Si no consigues más ventaja, te pueden acabar remontando. Es un factor muy importante en el log. Entonces, lo que tenéis que aprovechar a la hora de destruir torretas o inhibidores, y por lo que son mucho más importantes que las kills, es por la ventaja estratégica que te dan en el mapa. Luego tenemos el buffo del dragón. Bueno, el dragón en general, ¿no? Que da 25 de oro solo al que lo las hité. No es nada importante 25 de oro, para eso te farmeas un minion. No es lo que tiene importante el dragón. Tenéis aquí de fondo una tabla de eficiencia de oro para poder calcular más o menos el valor del buffo del dragón. Te da 5 buffos según el número de dragones que te hayas hecho. El primero se llama Poder del dragón. Te da más 8% del daño de ataque total y poder de habilidad. Es un buffo que depende mucho de tus estadísticas. Depende mucho de si eres un carry o si eres un tanque. Pero aproximadamente suele dar una eficiencia de oro, un beneficio de unos 200 de oro en early y entre 800-1200 en late. Puede que un poco más si eres un carry y vas full build o menos si eres un tanque. Pero es un cálculo aproximado. El segundo buffo, Ira del dragón, lo han cambiado en este parche 6.3. Antes daba más 15% de daño a torretas y edificios. Ahora lo que da es que los ataques básicos queman las torretas en 10 o 180 durante 2 segundos según el nivel del campeón. Este buffo no da ningún beneficio de oro directo. No te da unas estadísticas. Pero te da una facilidad para conseguir torres. Esas torres te generarán oro además del control de mapa del que ya hemos hablado. Lo que te ayuda es a snobolear la partida. A poder seguir avanzando y poder ganarla. El tercer buffo del dragón es Vuelo del dragón. Te da más 5% de velocidad de movimiento. Aproximadamente con las botas mejoradas es unos 240 de oro por jugador. Según el campeón. Según los objetos que lleve. Pero aproximadamente es un beneficio de unos 240 por cabeza. El siguiente buffo también lo han cambiado en este parche 6.3. Que es el cuarto, dominancia del dragón. Dama es 15% de daño a monstruos y súbditos. O sea, daba, perdón. Ahora lo que hace es que sufres un 20% menos de daño de torretas. Este buffo antes se utilizaba mucho para conseguirlo. Después conseguir el varón, ¿no? Poder rushearlo más rápido. Luego te ha ayudado un poco a pushear la línea más rápido, ¿no? Por el tema de matar los súbditos más fácil. Pero bueno. Tampoco era un buffo muy notorio. Ahora, como sufres un 20% menos de daño de torretas. Está centrado. O sea, está enfocado de una manera muy distinta. Está enfocado a divear. A que si el otro equipo se queda en la torre defendiéndola. Tú tengas medios. Ya no solo con el segundo buffo de tirarla antes para ir dándole básicos. Sino ahora tienes también la posibilidad de divear recibiendo menos daño. Siendo el tanque y con este buffo vas a comer muy poco daño de torre en comparación a lo que comías antes. Entonces es un buffo bastante interesante ahora. Y el último buffo del dragón. El quinto es el más importante. Puede que sea el buffo más fuerte del juego. Junto al del Nashor, del que hablaremos después. Que duplica las demás bonificaciones. Y además tus ataques queman a los enemigos por 150 puntos de daño verdadero a lo largo de 5 segundos. Este buffo dura 3 minutos. En cuanto a eficiencia de oro. Haceros una idea. Si duplica los buffos que anteriormente hemos dicho. Obviamente es el quinto dragón. Se consigue en late. No se va a conseguir en early. Necesita 6 minutos entre dragones y tener un control muy amplio. Es un buffo muy difícil de conseguir. Pero una vez que lo tienes. La eficiencia de oro es brutal. Puede ser fácilmente un objeto grande de 3500. Aprox. Según el campeón. Es un buffo muy importante. Y con el que es muy difícil que te ganen un teamfight. O sea una pelea. Porque tenéis mucho más daño. Te aporta muchas cosas. Por último vamos a hablar del Nashor. El Nashor aparte de su buff. Te da 300 de oro global. Bueno 300 a cada jugador. El buffo del dragón se llama mano del varón. Aumenta en gran medida el daño de ataque y el poder de habilidad. Además de reducir en gran medida los tiempos de retirada. Todos los súbditos cercanos al campeón que tiene el buffo. Reciben bonificaciones de alcance. Daño, velocidad de movimiento y reducción de daño. Este buffo. Además del oro global que da. Que es equivalente a una kill para cada persona del equipo. Te da un buffo que te ayuda a pusear las líneas. A conseguir torres. Y a seguir snowboleando la partida. Es un buffo muy fuerte. Muy importante. Y que normalmente tenéis que sacarle mucho beneficio. Normalmente con saber un mínimo y hacer un mínimo de rotaciones. Se le saca mucho más beneficio que esos 300 de oro. Pero bueno, aparte te da ese beneficio directo. Más o menos con lo que os he explicado del tema del oro. Deberíais daros cuenta ya que matar no es lo importante en este juego. De hecho los beneficios que te da matar son mínimos. Para que os hagáis una idea. En cuanto a prioridades. Obviamente esto es muy a grosomodo. Sin entrar en qué momento de la partida. Ni en composiciones. Sino en cualquier momento. En líneas generales. Digamos que el orden de prioridades debería ser. Un inhibidor. Nashor. Torre. Dragón. Y kill. Puede cambiar. Que sea más importante conseguir un Nashor. Porque estáis en buena posición para conseguir. No solo un inhibidor sino varios. O que tengáis un dragón. Por ejemplo el quinto dragón. Puede ser igual de importante que el Nashor o el inhibidor. Pero los primeros no tanto. Depende de las composiciones. Etcétera. Pero bueno. A grosomodo. Esta sería la tabla de prioridades. De lo que debéis conseguir. Si podéis elegir entre chasear un personaje. Perseguirlo para matarlo. O conseguir una torreta. Nunca sigáis a ese personaje para matarlo. Conseguir la torreta que os va a dar más beneficio. A todo el equipo además del control del mapa. Y con esto podréis snubolear la partida. Seguir consiguiendo más beneficios. Siendo más fuertes. Y teniendo más dominio de la partida. Ahora vamos a hablar. Relacionado con este tema. El segundo punto es las kills vacías. Y el Ace to Base. Cuando matáis en el League of Legends. Si podéis conseguir algo. Aparte de la kill. Siempre va a ser mejor. Las kills vacías no son tan importantes. Vale. Te van a dar 300 de oro de media. Siempre está bien matar. Además del farmeo que puede perder. Pero cuando tú matas a un personaje. No te vaques. Puseale la línea. En el caso de que pueda. De que no haya rico. De que venga el jungler y te mate. Etcétera. Pero por lo general. Lo mejor es pusearle la línea. Para que pierda ese farmeo. Si estáis en botlane. Dos contra dos. Hacéis una pelea. Y hacéis un 2-0. Aceros el dragón. Si el jungler te ganquea en top. Y matáis al top laner. Y estéis a tope de vida. Iros y haceros el heraldo de la grieta. Es un tema. Bastante importante. Y bastante serio. Y luego el Ace to Base. Es más el late game. A la hora de hacer teamfights. En elo bajo pasa mucho. A partir de cierto elo. Ya no suele pasar. Ace to Base. Básicamente. Es que cuando hacéis un Ace. Cuando matáis a los 5 del equipo enemigo. No os baqueéis. Aunque estéis a poca vida. No hay ningún campeón enemigo. Que os pueda matar. Habéis hecho un Ace. Conseguir una torre. Conseguir un dragón. Conseguir un Nashor. Conseguir lo que podáis. Habrá muy pocas situaciones. En las que sí que tendréis que baquear. Si hacéis una pelea. En un Nashor. Por ejemplo. Y matáis a todo el equipo enemigo. Pero teníais un inhibidor abajo. Y tenéis que iros a defender. Puede ser que pase eso. Pero por lo general. Cuando hacéis un Ace. Tenéis que conseguir torres. Tenéis que intentar conseguir un inhibidor. O conseguir un Nashor. O conseguir un dragón. Siempre sacar un beneficio. De esas kills. Lo que hará que. Obviamente. Como os estoy diciendo todo el rato. Sigáis snowboleando la partida. Que el concepto de snowbole. En el LOL. Es muy importante. Y seguir avanzando. Para poder. Acabar carrileando esa partida. O ganándola sin más. Ganándola como equipo. Ahora vamos con el siguiente punto. Que es el conocimiento. De las composiciones. Y los power spike. Esto es un tema. Muy importante. Y es algo que tenéis que tener. Muy en cuenta. Tenéis que conocer. Vuestra composición. Y la del enemigo. En el LOL. No todos los personajes son iguales. Hay personajes que son fuertes. En early game. Hay personajes que son fuertes. En mid game. Hay personajes que son fuertes. En late game. Hay personajes que son fuertes. En uno contra uno. Y hay personajes que son fuertes. En team fight. Tú tienes que saber. Cómo. Cuándo es el power spike. El momento de más poder de tu personaje. Por ejemplo. Si tenéis un corki. Cuando tenéis la trinidad. Os interesa pelear. Vais a ser más fuertes. Si tenéis un rumble. En mid game. Os interesan los team fight. O una mumu. En cambio. Si tenéis un sen. Os interesa que el sen. Estén top puseando. O en bot puseando. Mientras estéis los demás en medio. Porque pueda aparecer con la ulti. Si tenéis que conocer. Las composiciones. Si el equipo tiene. El equipo enemigo. Tiene una composición full AD. Tenéis que haceros armadura. Si el equipo enemigo. Es de early. Y vosotros sois de late. Estéis jugando con vain. Contra un lucian. Jugar tranquilos. En early. No muráis. En late. Vais a acabar siendo más fuertes. En cambio. Si sois un corki. Contra una jinx. Aprovechad el early. Sois mucho más fuertes en early. En late. Te va. Te va. Va a escalar mucho más. Más que tú. Va a ser más fuerte que tú. Aprovecha ese early. En el que le puede ganar. Y la puedes sacar de partida. Esto es un factor muy importante. Y tenéis que analizar mucho la partida. Para poder carrilear. Por ejemplo. Vamos a ponernos en una situación hipotética. En el que estáis en mid game. Y sois una leblanc. Vais 5-0. Vais fedeado. Vais muy bien. Y en el equipo enemigo. Tienen un malfite top. Por ejemplo. Que va normal. Un brown support. Y en medio. Tienen un Zed. Que al estar contra ti va 0-3. Está bastante por detrás. Idea de carry. Tienen a Caitlyn. 0-3. Pero en la jungla. Tienen una Nidalee. Que va 10-0. Normalmente con leblanc. Tienes que asesinar a los carries. Pero en este caso. Esa Caitlyn en mid game. No va a hacer gran daño. Ese Zed no va a hacer un gran daño. En cambio. El problema es Nidalee. Si vosotros como leblanc. Como asesino. Deleteais a esa Nidalee. Ese teamfight va a ser vuestro. Pensad. Que esa Caitlyn. Ese Zed no van a hacer el daño. Obviamente. Malfiti y Brown tampoco. Y esa Nidalee va a estar muerta. Aunque vuestro equipo vaya por detrás. No van a poder hacerles tanto daño. Y vosotros ya vais a poder. Aplicar. Daño. Para poder ganar la partida. El problema era Sanidalee. Habéis eliminado el problema. Era vuestra función. Otro ejemplo. Vosotros sois el Brown Support. ¿Vale? De esa misma partida. No tenéis que defender a vuestra Caitlyn. Que va a 0-3. Aunque sea vuestro carry. Obviamente si. Si podéis defenderla la defendéis. Pero vuestro focus. De defender a alguien. Se va a centrar en esa Nidalee. Si no muere esa Nidalee. Esa Nidalee va a aplicar el daño. Para ganar la partida. Va a poder carrilear. Os tienes que ayudarle a carrilear. Siendo su porno. Entonces tenéis que analizar la partida. Cada partida es un mundo. En cada partida tendréis que hacer una cosa. Habrá partidas más fáciles. Partidas más difíciles. Hay partidas que no se pueden ganar. Pero siempre hay una forma. De poder. Intentar carrilearla. Hay una forma. Que es la adecuada. Para carrilear una partida. Tenéis que pensar en eso. Es muy importante. Y es algo que se hace muy 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 poco. Ahora. Vamos a pasar con la itemización. Va a ser el tercer punto. La itemización es muy importante. Desde las maestrías y las runas. Antes de la partida. Hasta la build. Durante la partida. El tema de maestrías y runas. Yo no voy a entrar en este vídeo. Porque se extendería muchísimo. Podría hacer un vídeo aparte. Básicamente lo que os recomiendo. Es que miréis páginas como ProBuilds. O ya no guías de personajes. Sino que se están equipando los pros. Que veáis streams. Que veáis sus maestrías. O que a la hora de haceros unas maestrías. Estas maestrías últimas son muy intuitivas. Y podéis hacerlas vosotros mismos. Según vuestro modo de juego. Siempre hay alguna que está más fuerte. Alguna que está más floja. Entonces por eso tenéis que analizar los parches. Ver los parches. O ver streams de pros. Y ver que juegan. Si por ejemplo hace un par de parches. Todo se jugaba con señor del trono. Porque estaba muy fuerte. Si no te has leído el parche. O no has visto streams. Con una de carry te cogerías fervor. Porque es la mejor. O la de crítico incluso. Pero en este caso no era la buena opción. Porque señor del trono estaba muy fuerte. Ahora que están todas un poco más. Equiparables. Se juega fervor con los ad carries. Porque es mucho mejor. Entonces tenéis que estar un poco informados. Y sobre todo eso. El ver streams es muy importante. En cuanto a ítems. Podemos separar los ítems. En situacionales. Y en los core ítems. Los objetos obligatorios. Por ejemplo. El core ítem de una calista. Podría ser la hoja del rey. Y el huracán. Son los objetos que por. El personaje. Por sus mecánicas. Por su kit de habilidades. Son los objetos a los que más partido le saca. O un Ezreal. Con una manamune. Y un guantelet helado. Son objetos que dices. Vale. Los necesita. En cambio. Después tenemos los ítems situacionales. Os voy a poner ejemplos muy claros. ¿No? Por ejemplo. Eres una de carry. Vamos a hablar de calista y Ezreal. Como hemos dicho. ¿No? Tenemos esos dos ítems primero. De tercer ítem. Hay muchos que os pueden venir bien. Pero depende de la partida. Será uno u otro. Por ejemplo. Imaginaos que en el otro equipo hay un warwing. Que en el otro equipo hay una lissandra. Que en el otro equipo hay un rammus. Un field stick. Necesitáis una ari incluso. Necesitáis una cimitarra. Para quitaros ese town. Ese terror. Cualquier cosa. ¿No? Es necesario que lo tengáis. Si vais muy fuertes. Pues podéis haceros el filo. Para hacer más daño y deletear. Que hay muchos tanques. En últimas palabras. Luego. Sois los tanques. El otro equipo full AD. Haceros armadura. El otro equipo tiene mucho daño mágico en ari. Haceros una protección de la legión. Hay objetos que. O sois el AP. Y en el otro equipo hay un Zed. Por ejemplo. Haceros un Zonia. O en el otro equipo hay mucho AD. O te pueden deletear. Hazte un Zonia. En el otro equipo hay un malfite. Haceros un velo. Hay objetos que son muy buenos. Para ciertas situaciones. No siempre tenéis que tener la misma build. Eso es un. Eso es muy importante. Tenéis que analizar la partida. Igual que hay que analizarla. Para ver cuándo jugar agresivo. Cuándo jugar defensivo. Y cuándo luchar. O no luchar objetivos. Hay que analizarla. Para ver cómo equiparte. Luego también tenéis que saber. Qué objetos son fuertes. Y qué objetos son viables. Con cada personaje. Pero. Tenéis que tener en cuenta eso. Todos los personajes. Tienen sus core items. Y luego sus objetos opcionales. Según la situación. Todo esto. Igual que os he dicho. Con las maestrías y las runas. Lo podéis mirar en pro builds. Que podéis ver las equipaciones. O sea. Lo que se ponen los pros. Con los personajes. Los objetos que compran. Y analizarlo un poco. Y siempre viendo streams. Ver streams. Te va a ayudar muchísimo. A ser mejor jugador. Para. Si os ha. El siguiente punto. Ya estamos terminando. Quedan solo dos. El quinto punto. Van a ser las rotaciones. Esto es importantísimo. Como os he dicho. Cuando tiráis torres. Os da. Una ventaja estratégica. Que tenéis que aprovechar. Si el otro equipo. Os voy a explicar. Primero. La rotación básica. ¿Vale? Esta rotación. Os va a ayudar a ganar muchas partidas. Y es la rotación más básica. En el o bajo. No se suele hacer. A partir de oro. Platino. La empiezan a hacer. Y ya luego. Pues. De diamante para arriba. Todo el mundo lo hace. Porque es súper básica. Y es la forma de ganar. Una partida más simple. Cuando vosotros tiráis un inhibidor. Ya os he dicho. Que esa línea. Se va a pusear sola. Y van a tener que defenderla. Iros a por otra línea. O iros a por bufos. Aprovechad de ese inhibidor. Con un inhibidor tirado. Podéis tirarle un segundo inhibidor. Normalmente. El inhibidor más valioso. Es el de la bot lane. Porque os da un control del Nashor. Y del inhibidor de top. Luego. En el caso de tener el inhibidor de top. Os da control del dragón. Y del inhibidor de bot. El del medio. Es el menos. Importante. Porque. No os da tanto control. Está más cerca. Pero igualmente. Os sigue dando esa ventaja. Aprovechad. Para pusear una línea. Esperad a que se pusee la línea del inhibidor. Cuando los minions lleguen a la torre de nexo. El otro equipo necesitará tener a alguien defendiendo sí o sí. En ese momento tendréis ventaja numérica. Podéis divear. Podéis aprovecharlo. Y podéis acabar tirando el otro inhibidor. Una vez que tengáis dos inhibidores. Hinta por el tercero. Una vez con tres inhibidores down. Ya la partida es vuestra. Esta es la rotación más básica. Para ganar una partida. Luego. Sois bot lane. Estompeáis la bot lane. Pilláis la torre del bot. Muy bien. Ida la torre del top. Decís a vuestro top laner que se bajéis. Y si no se baja os subís con él. Le tiráis la torre. Y os vais al medio y tiráis la torre de medio. Ya tenéis tres torres tiradas. Matáis a los del bot. Haceros el dragón. Matáis a los del top. Haceros el heraldo. Sois el mid. Y matáis al mid. Os habéis quedado full de vida. Le puséis la línea y rameáis. ¿Qué línea va mal? ¿O en qué línea puedo sacar kills? Ida esa línea. Ayudar a vuestro equipo a ganar las demás líneas. A esnovolear la partida. Generar más beneficio de oro. Generar más poder a tus aliados. Para poder seguir ganando la partida. Y seguir arrasándola. Tened en cuenta que al minuto 50. Cuando los dos equipos vais full bull. El que gane un teamfight. Con un minuto de... Que vais a tardar en respawnear. Va a ganar la partida. El equipo que gane ese teamfight. Da igual que tenga más torres. Que tenga menos. A esa altura de partida. Las torres caen muy rápido. Hacen un rusa medio. Y o ganan la partida. O al revés. Podéis ir muy mal. Si el otro equipo no sabe terminar. Va a llegar un punto en el que vais a ir full bull. Vais a estar en igualdad de condiciones. Y si ganáis un teamfight. Vais a ganar la partida. Entonces es muy importante. Esnovolear y aprovecharlo. El tema de las rotaciones. En serio. Tenerlo muy muy en cuenta. Y sacar la máxima ventaja posible. Para seguir esnovoleando. Y por último. De lo último que vamos a hablar. Es algo también que considero muy básico. Y muy importante. ¿Vale? El punto 6. Usar siempre vuestros mejores campeones. Conocer el meta. Y saber cuándo counterpiquear. ¿Vale? Siempre. Todos tenemos personajes que se nos dan mejor. Personajes que se nos dan peor. Personajes que hemos jugado más. Y personajes que hemos jugado menos. ¿Vale? Hay que aprovechar los personajes que sabemos jugar. Con los que estamos cómodos. Da igual que no estén en el meta. Da igual que sean. O no sean counterpique. Esos campeones siempre van a. Con esos campeones vas a dar el 100%. En cuanto a conocer el meta. Si por ejemplo hay un personaje que está exageradamente roto. ¿Vale? Imaginémonos un Gunplan. ¿No? Que está bastante fuerte. O yo que sé. Cualquier personaje. ¿No? Ahora mismo. En este parche 6.3. Chinzao. Personaje relativamente fácil de usar. No lo cojáis si no sabéis usarlo. Pero. ¿Sabéis que está fuerte? ¿Sois jungla? Jugarlo en normales. Aprender a usarlo. Informaos de cómo se juega bien. Y lo podréis aprovechar para subir elo. También es muy importante conocer el meta. Y saber qué podéis aprovechar para subir elo. Pero. Teniendo siempre en cuenta que tenéis que saber jugarlo. Nunca os cojáis un personaje que no sabéis jugar. Porque esté fuerte. O. Como también os he dicho. Para counterpiquear. Por ejemplo. Si ahora se os cogen un Zed. Que se va a coger bastante. Yo creo que con el objeto nuevo. Con el filo oscuro. No os cojáis una Kayle. Porque sea su counter. Porque hay muchas veces que de hecho. Te coges un counter. Porque lo has visto en una página. Y ni siquiera sabes por qué le hace counter. ¿Vale? Kayle hace counter a Zed por la ulti. ¿Vale? Eso es muy básico. Eso creo que lo sabemos todos. ¿Vale? Si tú no sabes jugar a Kayle. Y además Kayle está floja. Y Zed está fuerte. No va a necesitar la ulti para matarte. Te va a forzar esa ulti antes. Si él es bueno con Zed. Va a ser capaz de forzarte. A tirarte la ulti. Que dependas de la ulti para no morir. Te va a outfarmear. Te va a sacar de la partida. Y te va a ganar. Y a lo mejor. Si hubieras cogido a tu personaje main. Que es Veigar. ¿No? Por poner un ejemplo. Dices. Hostia. Es que Veigar contra Zed. Te puede dar. Ya. Pero tú a lo mejor. Si ya controlas Veigar. Controla las matchups contra Zed. Después de jugar contra muchos Zeds. Sabes que Zed aparece detrás tuya con la ulti. Puedes tirar la jaula justo cuando se tira la ulti. Detrás tuya. Para stunearlo en el momento que cae y deletearlo. No dependes siempre de hacer counter pick. Dependes de jugar los personajes que sabes jugar. Una vez que sabes jugar personajes. Aprenderás a jugar contra cada personaje. Sabrá jugar contra Veigar. Contra una Ahri. Contra un Xerath. Contra un Zed. O contra una Leblanc. O contra cualquier personaje. Porque será tu personaje main. O tus personajes main. Es importante tener varios personajes main. Ahora con el nuevo sistema de ligas. La nueva selección de campeón. Con dominar dos roles. Y dominar tres personajes de cada rol. Aproximadamente. Os va a sobrar. Si domináis más mejor. Obviamente cuanto más dominéis mejor. Pero tenéis que tener en cuenta. Que personaje domináis. Y que personaje no. A la hora de counter pick. O a la hora de jugar algo. Nunca juguéis algo que no sabéis jugar. Por counter pick. O porque esté fuerte. Si está fuerte. Tendréis que saber. Que lo tenéis que banear. O que si alguien de tu equipo lo quiere. No banearlo. Y dejárselo al de tu equipo. Etcétera. Eso es comunicación con el equipo. Que también es importante. Pero nunca os cojáis algo que no sepáis jugar. En el tema de Pixie Bans. Siempre. Y tal lo que sabéis. Informaros del meta. Para saber qué banear. Y a la hora de cogeros un personaje. Si por ejemplo. Está todo lo fuerte baneado. Todo lo roto. No hay nada así que le pueda joder. A tu equipo. Puedes centrarte en. Voy a coger una Lux. Y me jode mucho que se cojan a tal. Pues puedo llegar a banearlo. ¿Entiendes? Tienes que tener unas prioridades. Si puedes banear X personaje. O pedirle a tu equipo que banee X personaje. Después de banear los que están rotos. Pedirlo. Hablar con ellos. Y nunca juguéis personajes que no sepáis usar. Importantísimo. Y bueno. Dicho esto. Vamos a acabar el vídeo ya. Como ya os he dicho. Traeré dos partes más. Pero vamos. Será un vídeo más o menos de 25 minutos. Quizás este sea el más largo. Porque es el que más chicha tiene. Quizás ser un poco más corto. Ya veremos. Cualquier sugerencia que tengáis. Cualquier duda que tengáis. Dejármela en los comentarios. Yo la responderé. Estaré atento a todo lo que me digáis. Para resolver cualquier duda. Que me digáis. Hostia. Pero es que. Esto es más importante que esto. No sé. O luego si me equipo no sé qué. Cualquier cosa. Me lo decís. Y yo os intentaré ayudar. En la siguiente guía. Hablaremos de las mecánicas. Que también son importantes. Y. De la mentalidad. Que también es muy muy importante. ¿Vale? Pero con conocimiento del juego. Aunque tengáis unas mecánicas malas. Podéis llegar a oro fácilmente. Si hacéis las cosas bien. Como la tenéis que hacer. Y sabéis. Hacer los calls para vuestro equipo. Aprovecharlo. Que ganaréis muchas partidas. Y nada. Ya me contaréis. Como os va todo. Con estos consejos. Si os han ayudado. Si no. Y. Ya sabéis chicos. Si os ha gustado el vídeo. Le desayáis al me gusta. Os suscribís al canal. Para ver más vídeos. Y. Poco más. Ale. Nos vemos. Adiós.